¡Feliz 37 años, Grem Borsen! La historia de una estrella. Repasamos sus grandes hitos. ¡Hola fanáticos de Grem Borsen! Hoy celebramos el cumpleaños número 37 de uno de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Vamos a hacer un viaje por su increíble carrera, a través de cinco momentos clave que lo han llevado a ser la estrella que es hoy. Nuestro viaje comienza en 2006, cuando Grem Borsen, con tan solo 19 años, hizo su debut en la gran pantalla con la película Thirsty. Aunque su papel no fue protagónico, este fue el inicio de su carrera en el cine y una experiencia que marcó su vida para siempre. Miren esas imágenes de Grem Borsen, joven, lleno de sueños y ambiciones. En 2013, Grem protagonizó la exitosa serie Zeynep, Buscando a su padre. Emitida por Canal D, este drama le permitió mostrar su increíble talento actoral y lo catapultó al estrellato, quien podría olvidar sus apasionantes interpretaciones en esta serie. Un año más tarde, Grem continuó su ascenso con la serie Cuestión de Honor. Aunque no fue tan conocida en España, fue un gran éxito en Turquía, combinando drama y romance de una manera que solo Grem puede lograr. Así es donde realmente se consolidó como un actor versátil y amado. En 2017, Grem Borsen recibió uno de los premios más importantes de su carrera, el reconocimiento a Mejor Actor en el Premio Internacional de Drama de Seúl, por su papel en El Corazón de la Ciudad. Este premio no solo celebra su talento, sino también su impacto en la industria a nivel internacional. Finalmente, en 2020, Grem alcanzó un nuevo nivel de fama con la serie La Verena Air, donde actuó junto a Hande Erçel. Esta serie no solo fue tan un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias de todo el mundo, consolidando a Grem Borsen como una superestrella global.